Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Presenta su programa Visión con Luz El enfoque más claro e iluminado Con la mejor vista en todo lo que acontece día a día El enfoque con mayor veracidad y objetividad En moda, belleza, salud, economía y política Visión con Luz Comenzamos Hola amigos, ¿cómo están? Este, bueno, pues en este día nuevamente estamos en un programa más de Visión con Luz Y hoy me acompaña un gran compañero, un gran amigo Nuestro gran amigo, que muchos lo conocen, ¿eh? Porque fíjense, les voy a comentar Voy a ser un poco indiscreta La otra vez estábamos aquí en este estudio varias compañeras que íbamos a hacer un programa Y que también son conductoras de otros programas Y de repente empezamos a platicar de que yo conocía a nuestro amigo Gerardo Sosa Martínez Y que lo invitan Y entonces las damas empezaron a decir Ah, Gerardo, Gerardo Y a ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué preguntan por ti tanto, eh? No No, 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 no queremos mucho Muy bueno, muy bueno, porque precisamente comentaban de todo el trabajo social que estás haciendo Entonces, pues, 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 él es mi invitado de lujo, nuestro amigo Gerardo Sosa Martínez Y que el día de hoy nos va a platicar precisamente de todo ese trabajo social que estás haciendo Por medio de esa asociación que se llama Mentes Libres Platícanos, Gerardo, bienvenido Gracias, Luz Antes que nada, saludo a todos Eh, particularmente a ti, amiga, por hacerme la invitación La verdad es que ya tenía muchas ganas de venir De pronto los tiempos, las agendas no nos daban la oportunidad Pero ahora la verdad dije, de que se hace, se hace Y estoy encantado de estar aquí Encantado de poder tener este espacio Para poderles platicar lo que estamos haciendo Y lo que nos llena de energía, de emoción y de ilusión Y bueno, pues, iniciamos Mentes Libres en el 2018 En una conferencia de prensa, recuerdo Éramos siete amigos y yo Este, una pequeña rueda de prensa en mi chiquita café Digo, ahí para la promoción Este, han pasado cinco años de altas y bajas Como cualquier asociación Pero la verdad han pasado cinco años de, me atrevo a decir, de mucho éxito De mucha fuerza, de mucha energía La que hemos, pues, invertido todos los que están comprometidos en la asociación civil Y pues a día de hoy te puedo decir que inició siendo un colectivo juvenil Somos una asociación civil que tiene presencia en los barrios altos de Pachuca Y además en diversas colonias de Pachuca Entonces, pues ha sido un camino, como dicen por ahí, escabroso Un camino muy, muy apasionante La verdad que he disfrutado mucho Que le da motivo a todos los días del mes Y pues estamos haciendo eso La voz social en los barrios altos de Pachuca Sobre todo satisfactorio, ¿no, Gerardo? Porque yo soy testigo fiel de cómo te gusta hacer esta labor social Y que tiene todo, todo el ímpetu, todo ese gusto Lo hace por gusto, de verdad Yo lo he visto porque, pues, afortunadamente hemos coincidido En algunos de esos varios altos, como bien lo dice Gerardo En llevar juguetes, ropa, cobijas Y de verdad lo hace con un gusto, con una pasión Tiene un ángel para acercarse a las personas y para platicar con ellas Y la gente lo quiere mucho La gente le aprecia Le aprecia, pero sobre todo Le agradece el que vaya a esos lugares tan lejanos En donde, bueno, a veces cuando están en campaña Algunos políticos nada más van, se toman la foto Y no su veneno, es cierto Nosotros hemos visto que llega con su carrito, su camioneta Del año, muy buena marca Se toman la foto, dicen que fueron Y no es cierto Aquí Gerardo, sí, hasta se ha dado buenos tracados Sí Tanto rato le comentaba bien lo que se dio El suplicito, ahorita viene lastimado Pero viene con gusto Y dando todo ese beneficio ¿Qué colonias, cómo te acercas a ellos? Digo, yo lo sé, pero el público no ¿Y qué es lo que tú detectas para decir Bueno, esta colonia necesita esto? Yo platiqué con el delegado, con el jefe de colonia Con quien tú me ibas a ahoritar ¿Y cómo sabes o cómo contactas? ¿Y cómo te haces de esos juguetes, de esas cobijas, de esa ropa? Yo también lo sé Pero quiero que quedas conmigo, platique Gracias, Luz Bien, pues lo primero decir Hacer las cosas diferentes Es parte de lo que queremos Creo que simular O buscar Realizar las mismas acciones Que algunos otros actores tradicionales No voy a decir así Han hecho Pues va muy Va muy por otro sentido Nosotros estamos precisamente intentando Hacer una actividad fresca Una actividad real Una actividad orgánica Te soy honesto Mentes Libres es eso Es una organización que busca hacer las cosas diferentes Pero no en el discurso En las acciones Siendo muy concretos en lo que hacemos En lo que decimos Siendo muy, muy cuidadosos Hablándole a la gente con la verdad A los ojos Y diciéndole puntualmente Que se puede y que no se puede Todo lo que hacemos Amiga, la verdad es que Muchas veces nos preguntamos ¿Quién sabe cómo le hicimos? En este momento te platico Hay una chica Que me ha dicho Durante tres semanas para acá Oye, súmate una campaña de tenis De recolección y recaudación De zapatos Para niñas y niños Para entregar este mes de abril Sí, sí me sumo Y todo esto ya lo he tenido en la cabeza ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, pues hoy en la mañana Recibí la llamada De una persona A la cual se llama Se llama Rafael Partido Y le saludo si me da la oportunidad Y me dice ¿Sabes qué, Gerardo? Este, tengo zapatos Tengo tenis No sabrás de alguna manera Y digo Ay, este bomba de agua fría Y dices Gracias A lo que voy es que Se ha dado muy orgánicamente Se ha dado de una manera Muy real Muy natural Cuando vamos a una colonia Pues independientemente De naturalmente Abrir brecha En cada una de las colonias Son ellos los que nos dicen Oye, ¿por qué no me traes esto? Oye, ¿por qué no me acompañas Con una campaña de lentes? ¿Por qué no me acompañas Con una jornada médica? ¿O por qué no nos traes Unidades clínicas veterinarias? Es decir Ellos nos platican Las problemáticas Y a partir de ahí Arrancamos, ¿no? Pero lo que hay que hacer Es naturalmente Primero saber ¿Cuál es la problemática? En lugar de proponer Y te soy honesto Estar en estos espacios Sin ningún tipo de No sé, lema de campaña Ni muchas cuestiones Es lo real Lo que lo hace orgánico Lo que lo hace distinto Que las personas realmente Saben que lo hacemos por vocación Y que no lo hacemos esperando Un puesto público a cambio Te lo digo de verdad Y te lo digo Con toda franqueza Porque me conoces Abiertamente Los que estamos aquí Iniciamos siendo Estos siete amigos Hoy somos más de 44 Una estructura consolidada Que nos ha dado la confianza También De confiar en el proyecto Todo parte de la confianza Y hoy te puedo decir nuevamente Tenemos oficinas, amiga Te lo comparto Con un gusto Las abrimos hace algunos meses Estamos en la avenida Revolución En la plaza de las María Luisas Seguramente la conocen Porque está un lado Del mercado Revolución Y de pronto es una plaza Que es muy identitaria Queríamos eso Estar en el centro Y realmente tener este espacio Nos ha abierto La tranquilidad De las personas Tenemos siempre Pues algunas personas Que nos hacen favor De acompañar Y nos da muchísimo gusto Pues recibirlos Qué bueno A mí me da mucho gusto Y qué bueno Que mencionas Precisamente Dónde están las oficinas Porque seguramente Mucha gente Nos está viendo Y si requiere algo Bueno pues va Te visitan Ahí hay Si no está Gerardo Pues está alguno De esos cuarenta Y tantos Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro jóvenes Y sobre todo Saben que Me llama mucho la atención Y sobre todo Me da gusto Que son muchos jóvenes Sí Sí, sí Mayormente son jóvenes Pero también Te digo Con todo cariño El mundo En estas visitas A las colonias Son los propios Delegados Los propios líderes De opinión Los que nos dicen Oye Yo quiero seguir resumando Ok Igual no solamente En mi colonia Me gustaría sumarme A su equipo de trabajo A su equipo de amigos Porque también somos amigos Y visitar otras colonias Y visitar otras colonias Este grupo Se ha hecho Ya también De otras edades Ya La Rosita De la colonia del Castillo Que tiene 65 años Tenemos de pronto Esta confianza De diferentes segmentos De la sociedad Y de edades Y eso nos da Pues mucha Mucha confianza Es que precisamente Dada la credibilidad De las acciones Y de los eventos Que has llevado a cabo Es que la gente Se suma Y lo dijiste hace un momento Lo estás comentando Es orgánico Es natural Se da de forma natural O sea Ellos están viendo Que efectivamente Llegaste con los juguetes Llegaste con los tenis O los zapatos Llegas con las cobijas Llegas con todo eso Y la gente Está observando Que si se está entregando Como debe de ser Y no nada más Es como comentábamos En un principio Con la foto Y nos vamos O sea Yo estoy Y soy testigo De que Llegas Empiezas a realizar Cómo se van a repartir A verlos Por edades Niño, niña Cuando son juguetes Cosas por el estilo Y hasta que no Se entrega El último juguete No te vas Es más Todavía dedicas Un poco más de tiempo Para un pequeño convivio Porque incluso Algunos de esos delegados O jefes de Colonia O de Manzana Que están ahí Luego son muy buena onda Y hasta te reciben Con un taquito Un tonalito Este Y entonces Pues la gente Ve toda esa realidad Con la que se está Y honestidad Sobre todo Con la que estás Participando Y dicen No, pero esto Si es de Adelis No es porque anda en campaña Ni porque nada más Está en tiempo electoral O sea, tú estás Lo bien lo dijiste Desde el 18 Y no has dejado de trabajar Obviamente como todos Pues la pandemia Así nos detuvo un poco ¿No, Gerardo? Fíjate que nos detuvo Digamos que disminuyó Un poco el contacto Pero yo recuerdo En pandemia Y la verdad Sería Sería Ingrato Vamos a decirlo Pero todos los chavos Andaban conmigo Este Y andábamos juntos Pues entregando Despensas Entregando Atresiones Con unos amigos Regalaban piñas Otros regalaban limones Otros ponían las bolsas Poníamos dos cubetas Poníamos una tabla de madera Y con cero contacto Pues intentábamos Apoyar y abonar Entonces también Nos dio de alguna manera Un impulso distinto Pero sí Naturalmente en esos tiempos Éramos más cuidadosos Pero también recuerdo Que no lo dejamos hacer Sí, más así Los eventos De mucha gente Claro Si no ibas a cada casa Exactamente Un toque de puerta Sí, sí, sí Lo recuerdo Y eso la verdad Tiene mucho más valor Que ni siquiera La pandemia Por eso dije Disinuyó un poco Porque siguió trabajando Bajo el riesgo Porque en ese entonces Tuberíamos tomando la vacuna Sí, sí Me acuerdo Y además que Deja eso Estás en las colonias Y estás con el miedo De regresar a casa Y decir Oye Yo vivía En esos tiempos Con otra persona Y decir Bueno Qué tal Si Si traigo el virus El virus Pero bueno Gracias a Dios No pasó nada de eso Creo que nos cuidamos Y nos cuidamos bien Muy bien Me da mucho gusto Saber todo esto Gerardo Y bueno Ahorita nos vamos Vamos a un corte comercial Y regresamos Para que nos sigas Platicando Cuántas personas Has ayudado Apoyado Y qué es lo que tienes A futuro Para planes De seguir aportando A la sociedad Todo ese trabajo Que está haciendo Regresamos Regresamos en Visión con luz En un momento Continuamos con Visión con luz El enfoque más claro E iluminado Por Arco TV Hidalgo El canal De tu confianza Anuncia tus productos Y o servicios En Arco TV Llámanos Desarrollo real Turquesa El lugar para vivir En la playa A unos minutos De la laguna De Tamiagua En Veracruz Pone a la venta Lotes de mil metros cuadrados Enganches de diez mil pesos Y mensualidades De dos mil quinientos Cuenta con escritura pública Servicios de agua Y luz El desarrollo Desarrollo con linda Con playa Hermosas lunas Y laguna Desarrollo real Turquesa Informes al 771-216-6323 Desarrollo real Turquesa Anuncia tus productos Y o servicios En Arco TV Llámanos Continuamos con Visión con luz El enfoque más claro E iluminado No le cambien Están en Arco TV Hidalgo El canal De su confianza Bueno amigos Estamos de regreso Como les decía Nuestro invitado De lujo Gerardo Sosa Martínez Quien está en la asociación De mentes libres Y antes del corte comercial Le preguntaba Cuántas personas Apoyados Seguramente Lleva la contabilización Porque pues es parte Del trabajo Sobre todo Por la transparencia Para que van Todas aquellas personas Que de alguna manera Le ayudan En darle En donarle Juguetes Escobijas O todo lo que Están apoyando A los demás Pues ya es una estadística Me imagino Pues mira La verdad Tenemos Sobre todo El acto más bello Que es el acto noble De haber Entregado Y haber recibido Una sonrisa Me gusta más Pensando En cuánto hemos Cubierto En Pachuca Y fíjate Que me atrevo a decir Que tenemos Presencia En 70% De las colonias De Pachuca Tenemos presencia En diversas colonias Que nos permite Pues también Encontrar Formas más sencillas El día de mañana De desdoblar Apoyos De desdoblar Servicios Entonces Te puedo decir Que Pues vamos avanzando Creemos en el proyecto Y esperamos A diciembre Del 2023 Ser la asociación civil Con mayor presencia En los barrios Altos de Pachuca Nuestra meta Está fijada Nuestra meta Tiene el rumbo claro Y creo que Parte de ser responsable Y comprometido Con nuestra asociación Es también Garantizar Ser coherentes ¿No? Y ser congruentes En nuestro actuar Entonces creo que Las metas Y el rumbo es fijo Y eso Es algo que nos llena De ilusión Pues para seguir Con este rumbo Y si me consta Porque Han estado En el barrio La Camellia Y creasme Que no es fácil Llegar a la Camellia Bueno Te vas por la carretera Te estacionas En la orilla Pero ya bajar A cada una De las casas Es todo Es todo Un rollo Es una odisea Importante Y deja eso Mira Permíteme decirlo Llegamos a Camellia Y nos seguimos Un poco más Al bordo Efectivamente Y particularmente A San Miguel Cerezo Que muchos Podrían creer Mejor dicho Que no conocemos Todos Porque es una realidad Que estamos tan inmersos En nuestra rutina Que pocos llegamos A encontrar Un pueblo bellísimo San Miguel Cerezo Se distingue Por ser una comunidad Súper participativa Trabajadora Honesta Transparente Entonces Haber llegado ahí Ya Te soy un Néstor Dicen que es mi consentida Pero es que La gente La verdad Nos ha recibido Nos recibe De una manera Pues bellísima De diciembre Para acá Van Cuatro ocasiones Que vamos Y comento también Si me lo permites Vamos a estar El día 21 Entregando una campaña De lentes Completamente gratuitos En San Miguel Cerezo Y el día 30 de abril El domingo Que es el último día del mes Vamos a entregar Ahora sí Un festival Y esto de entregar De pronto No quiero que se me lo interprete Vamos a trabajar con ellos Lo que yo he encontrado En las colonias Y en los barrios Es que no están esperanzados A que les resolvas la vida No están esperanzados A que De pronto Resuelvas Todas las inquietudes Que tienen los vecinos Muy por el contrario Están dispuestos A trabajar De manera colectiva Y eso nos ha dado Un impulso mayor Por ejemplo Estuvimos Digo Sin irme De la colonia En San Miguel Cerezo Nosotros llevamos Un festival En el mes de febrero También Cultural Y ellos dijeron Bueno Nosotros vendemos chicharrones Nosotros vendemos Digo No quiero decir Vendemos micheladas También vendemos de todo Para toda la diversión Claro Que nos permita Generar una derrame económica Que permita Una bocanada de oxígeno Para muchas de las familias Y es lo que intentamos hacer Entonces estamos bien agradecidos Que nos reciban Con ese ímpetu Y sobre todo Que nos den la confianza De subir Y de hacer equipo con ellos Que es lo más Lo más padre De todo Lo que más motiva Está muy padre Incluso alguna vez que fuimos Sí Comentábamos Que debería ser más explotado Desde el punto de vista turístico Mucho Porque tiene unas vistas hermosas Una en pedazo En las calles Muy lindo Los vecinos Incluso cuidan mucho Ellos mismos Calles Sus fachadas De sus casas Y la verdad Si es una comunidad Muy humida A ver Che Estuvimos por allá Si nos sorprendió mucho Esa capacidad Que tiene Porque no en todos lados Lo ves Desafortunadamente Y si están muy unidos Si tú por ejemplo Le llevas una Campaña De vamos a pintar Este Pues las banquetas ¿No? Los señalamientos O vamos a pintar Las fachadas De algunas casas Ellos mismos participan Ellos ponen La mano Yo me da más Es cuestión De Y es que muchas veces Lo que no nos damos Es No nos sacan Es el tiempo Pues andamos Aquí Andamos allá Y quisiéramos Hacer convocatoria Pero ellos Tienen la capacidad Y la autoorganización Luz Que te puedo decir Que les comparto Una imagen Ellos le imprimen Hacen banner La ponen en los postres La ponen en el kiosco Y cuando veo Gratamente recibo La oportunidad De 500 personas Y estas personas Y todas Con el único afán De divertirse De pasarla bien Ya veo que pusieron Lonas Ya veo que pusieron Otra cosa Entonces eso nos da La confianza De que estamos Haciendo comunidad Que no estamos Llevando por llevar Que estamos Haciendo equipo Y eso es lo que buscamos Hacer las cosas Desde las mentes Libres De una manera Distinta Y también Permíteme decirlo Amiga Antes de que Avance más El tema Yo soy testigo De como La conductora estrella Luz Ha recorrido Y no solo testigo La verdad Me llena de gusto Decirlo La cantidad De barrios Que hemos caminado La cantidad De temas Que hemos abordado La cantidad De solicitudes Que en la medida De nuestras posibilidades También hemos podido Resolver La verdad Soy testigo De tu trabajo De tu empeño De tu compromiso Con el proyecto Que representa Pachuca Porque Cuidado Es la capital Pero también Tiene tantas Necesidades Como cualquier Otro municipio Y eso lo podemos ver En los barrios altos Y muchas personas Nos preguntan ¿Por qué te vas Para allá? Es porque Las colonias Vulnerables Están allá Y no quiero decir Que Santa Julia No tenga Necesidades Ni que otra Colonia No las tenga Pero de pronto Si hay que Atacar Lo prioritario Y lo prioritario Se encuentra allá Y tú lo sabes Y los abandonan Desafortunadamente Digo desafortunadamente Porque es la realidad Y pues aquí es un Un problema abierto Este Pues dado La De que las autoridades Municipales No No se ponen La camiseta O no están Para lo que se supone Están contratados Porque yo Hubo gente Que sí votó Aunque ustedes no lo crean Sí votaron por ellos Pero para que hicieran Su trabajo Porque ellos Son los que Deben de trabajar Para su municipio Y son los más abandonados O sea No es posible Que De esos recordados Que hacíamos Y tú lo recordarás Este Nos pedían Una lámpara Sí Una lámpara Para una calle Era una callecita Pero un callejón La verdad Muy oscuro Y Los vecinos Nos decían Que era urgente Porque O algunos Iban a Algunas personas Iban a drogarse Hubo Incluso Alguna ocasión Que Que me atacara A una señorita Por lo oscuro Entonces Todo lo que Implica Una lámpara Si yo pudiera Le quitaba aquí La lámpara A mi productor Pero bueno No es La sombra Al productor Este Pues Implico Un luz Precisamente Para La seguridad De la gente ¿No? Entonces Quisiéramos Como tú dices De repente Poder ayudar Y abarcar Todo Pero bueno No nos alcanza A veces Ni el dinero No hay cartera Que alcanza Pero Pues Este micrófono Igual Está abierto Pues para que En nuestras redes sociales Tanto de Gerardo Mentes Libres O de Urubio Si usted tiene Algo que donar Créame Que tiene la garantía De que eso va a ser entregado A los lugares Que más lo necesite Y la garantía Y la invitación Ah claro De que nos acompañen Vamos Bueno Gerardo Vamos ahorita A un corte comercial Y seguimos platicando Para que me digas Que tienes Ahorita Como planeado Para este Futuro Porque viene Abril Día de niño Ya más o menos Lo que vas a hacer En el cerezo Viene el día de la madre El día del padre Y yo sé que no olvides Teniendo una de estas Figuras En la familia Regresamos En Visión con Luz En un momento Continuamos con Visión con Luz El enfoque más claro E iluminado Por Arco TV Hidalgo El canal De tu confianza Anuncia tus productos Y o servicios En los teleavisos De Arco TV Llámanos Continuamos con Visión con Luz El enfoque más claro E iluminado No le cambien Están en Arco TV Hidalgo El canal De su confianza Bueno amigos Estamos de regreso En Visión con Luz Y antes del corte comercial Nos íbamos con la pregunta A ver Regres ¿Qué vas a hacer? ¿Qué viene En mentes libres A futuro? ¿Qué es lo que va a realizar? Para que la gente Este Ahí en pendiente ¿Dónde te pueden contactar? Ya nos dijiste ¿Dónde están tus oficinas? ¿Qué es en el mercado De Las María Luizas En Revolución? A un lado está el mercado aquí Y a un lado está la placita Donde incluso hay consultorios Y hay varios comercios ¿No? ¿Estás en la parte de arriba o abajo? Sí Estamos en el segundo piso En la oficina número 56 Todos conocemos La plaza de Las María Luizas Y quien no Pues como referencia ¿No? El mercado de Revolución Entonces La oficina está abierta De las 6 de la tarde Todos los días Se te dormimos La verdad Porque nos tenemos Que dar un descanso Pero estamos a sus órdenes Y con toda confianza ¿Y tus redes sociales? Estamos en Instagram En Facebook Y en TikTok Ahora Como Mentes Libres Hace Y personalmente Me pongo a sus órdenes También En las mismas redes sociales Como Gerardo Sosa Martínez Directamente Pues lo pueden encontrar En Facebook Una personal Naturalmente Y otra que nos Encargamos O ocupamos más Pues para darle discusión A lo que viene Y pues tomando la pregunta ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pues mira La verdad Tenemos 26 eventos De aquí A que termine el mes ¡Ups! Sí No alcanzaría A nombrarlos Todos Pero pues te puedo decir Que tenemos Festivales En Santa Julia En La Nueva Estrella En La Felipe Ángeles En San Miguel Cerezo Son festivales Dirigidos Al día del niño A los niños Pero además De llevar alegría De llevar algún tipo De diversión Y entretenimiento Arte por ejemplo Lo que estamos intentando Es llevar conocimiento Llevar educación ¿Y cómo lo estamos haciendo? Yo creo que Es muy muy grato Recibir todos estos servicios Pero es más grato También poder llevar Servicios Que permitan Resolver muchos problemas Por ejemplo Este día sábado 15 de abril Llevamos una conferencista De educación alimentaria Educación nutricional ¿Por qué? Porque uno de los principales Problemas que detectamos En los niños Pues es una desnutrición Evidente Así sea Tendencia Para obesidad Como problemas Realmente Que son muy desgaditos Los niños Y sus barreras Son especialmente grandes Estamos llevando También calidad No solamente diversión Llevamos cultura Llevamos servicios Pues en esos festivales De igual manera Te platico El día 19 Tenemos un concierto Un concierto Dirigido a los niños En el polideportivo De la Universidad Autónoma Del Estado de Hidalgo El día Bueno Los demás festivales Estamos recorriendo escuelas Particularmente Estamos recorriendo Jalines de niños E intentando abonar Con especies En el sentido Láminas Costales Alumbrado Todo lo que permita Un poco mejorar El plantel De las escuelas Este Pues vienen Un montón de eventos Para ver Que me encantaría Compartirte una imagen Y si lo permite La producción También a exponerla Porque si son Bastantes Las ponemos Es más Este Ya viste En las redes sociales Seguramente Ibas a poner también El calendario De dónde van a estar Y qué día van a estar Y qué es lo que van a ofrecer Tanto como Acabas de comentar Este Teatro Unión Seguramente Música Tiriteros Mayacitos Cantautores Este Teatro En el sentido Dirigido a los niños Y todo lo que permita Fomentar la imaginación O sea Yo creo que Eres niño Hasta que lo dejas De ser realmente Desde dentro Así que llevamos Entretenimiento Pero un entretenimiento Pues distinto Un entretenimiento Dirigido A nuestras mentes A nuestra imaginación Y si nos prestamos Ese juego Créanme que la vamos A pasar muy bien Y ojalá nos acompañen Es una invitación Sí seguramente Entonces bueno Ya tenemos el compromiso Aquí el producto Va a poner el calendario De esas actividades Que va a desarrollar Mendes Fibres Aquí con nuestro amigo Gerardo Sosa Martínez Pero también En las redes sociales Que ya nos comentó él Ahí también va a venir El calendario Y la verdad Son espectáculos Son actividades De mucha calidad Claro Porque nosotros Somos destinos También De esas actividades Que han hecho Y la verdad Son de la universidad ¿No? Nos apoyan Y nos aportan En ese sentido En realidad Tenemos la oportunidad De trabajar Con diferentes asociaciones Y por qué no Y por qué no hacerlo Con la máxima Casa de Estudios En el Estado Hidalgo Por la capacidad Que tiene De arrojar Eventos de calidad Grupos de calidad Grupos comprometidos Entonces nos da Mucha ilusión Pues que también Nos encuentren Como una opción Legítima Y viable Y seria Para realizar Estas actividades Así que Muchas gracias También a la Casa De Estudios Bueno pues aquí Hay dos tipos De invitaciones Una Es poder asistir A estos eventos Y la otra Si ustedes pueden Donar O apoyar Con algo De lo que acaba De comentar Gerardo Pues ya sea En el Face En el Inbox Como dice Decir Bueno yo tengo esto Yo tengo Una paca de ropa Que está en buenas condiciones O tengo juguetes Que están en buenas condiciones Te los voy a donar Y ustedes van a ver Que estos van a llegar A buenas manos Y con toda la confianza Créanme Se los digo Porque yo lo he vivido Y lo he visto con él Gracias Va a estar dirigido A quienes más Lo necesitan Gerardo Me da mucho gusto De verdad Ya desde cuando Habíamos cancelado Como tres, cuatro veces Ya era por mí Por él Por el productor Hasta el productor Se dio el lujo De cancelarnos A nosotros Pero bueno Son situaciones Que se atraviesan Y hacer el trabajo De tiempos Pero que Ya estamos aquí Y ojalá En alguno de esos eventos Podamos Asistir Por favor Y hacer Ver algunas imágenes Y que la gente Pueda visualizar Todo ese trabajo Que se está haciendo ¿No? Nos daría muchísimo gusto Creo que Uno de los grandes objetivos Que nos hemos fijado Es el de Intentar inspirar Si llegamos a más gente Si la cobertura Nos lo permiten También en el medio Y hay que comprometer Al productor Te lo agradeceríamos muchísimo Que nos acompañen Porque ustedes De esa manera Pueden replicar La información Pueden replicarla De manera Que logremos Inspirar Si nos sumamos Si le entramos Todos Considero yo Que podemos llegar Y apoyar A muchísimas familias De lo que ya estamos haciendo Efectivamente Pues de verdad Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros De verdad Te agradezco muchísimo Me da mucho gusto Te mando saludos Mi papá Saludos a mi amigo Para estar platicando contigo Porque se ponen A platicar de política Estos dos hombres Pero muy interesantes Sus charlos Gracias Y de verdad Muchas gracias Por haber venido Por haber compartido Toda esa experiencia Todo ese trabajo Que estás haciendo A nuestro pachuca A nuestros pachuqueños Que tanto lo necesitamos Y tanto lo requerimos Pero sobre todo Por seguir siendo Ese joven Carismático Ese joven alegre Ese joven sencillo Y que tiene Un corazón No te miren Así Gracias Gerardo No sé si quieras Comentarle algo No pues Solamente agradecerte Porque es inspirador La verdad No tenemos nosotros La habilidad Que nos tiene Al estar en este espacio Pero nos llena de gusto Compartir el micrófono contigo Nos llena de gusto Los documentos En tercera persona Porque somos muchos Y hay que decirlo Yo no sería Una persona Que representara algo Si no tuviera Un equipo detrás Y estamos en este momento Súper comprometidos Ilusionados Con este proyecto Lo vamos a ir haciendo Y no por Ninguna otra cuestión Más que por la de ayudar Y por la de intentar Abonar y cambiar La realidad Directamente Con acciones concretas De cada una De las familias De Pachuca Así que gracias Y a los que nos Dieron la oportunidad De escuchar y ver Pues comentarles Compartan En la medida De sus tiempos Las publicaciones Para que más personas Lleguen Si a ustedes Tienen como dice Mi amiga De pronto Algunos tenis Algunos zapatos Créanme Que van a llegar Y no solamente Créanme Están invitados Para que nos acompañen Y entreguemos todo De manera conjunta Muchas gracias Nos agradecemos mucho Que nos hayan Puesto un poco De atención En este programa De Visión con Luz Y nos vemos Próximamente Hasta luego Adiós Arco TV Hidalgo El canal De tu confianza Presentó su programa Visión con Luz El enfoque más claro E iluminado Con la mejor vista En todo lo que acontece Día a día El enfoque con mayor Veracidad Y objetividad En moda Belleza Salud Economía Y política Visión con Luz Hasta la próxima Desarrollo Real Turquesa El lugar para vivir En la playa A unos minutos De la laguna De Tamiagua En Veracruz Pone a la venta Lotes de mil metros cuadrados Enganches de diez mil pesos Y mensualidades De dos mil quinientos Cuenta con escritura pública Servicios de agua Y luz El desarrollo Colinda con playa Hermosas lunas Y laguna Desarrollo Real Turquesa Informes al 771 216 6323 Desarrollo Real Turquesa Anuncia tus productos Y o servicios En Arco TV Llámanos El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 Inscreva a K Portal. Inscreva a K